Comentarles que las pacientes se encuentran hasta ahora estables, me acabo de comunicar con terapia intensiva de Trinidad en la Caja Nacional, entonces ellos me comentan que la paciente está con buena evolución, en sí está ya sin oxígeno y está saturando arriba del 97%, está con un pre-alta, entre mañana y pasado van a dar su alta definitiva para que pueda ya volver a sus quehaceres normales. Bueno, ¿hace cuántos días que ella está allá en Trinidad? Bueno, y más de una semana ya, sí, bastantes días. Fue un caso que se complicó, ¿no? Una de las complicaciones que se presentan, bueno, ya saben, en una parte de la población, ¿no? Bueno, ¿a ella qué tratamiento se le aplicó allá en Trinidad para lo que fue referida? Bueno, ella, la complicación más grave que hay es la neumonía por COVID, con sobreinfección. Entonces, se le ha iniciado antibióticos de amplio espectro y además se le hizo el plasma hiperinmune, también se le pasó por allá. Y los cuidados de terapia intensiva, como en todos lados, ¿no? Doctor, la atención de la caja aquí, ¿se tiene pacientes positivos, sospechosos? ¿Cómo está respecto a COVID la atención aquí en la caja en Rurrenavaque? Bueno, de acuerdo a las coordinaciones que tenemos con todo el sistema de salud aquí en Rurrenavaque, estamos unidos para, bueno, luchar contra este enemigo que es invisible, ¿no? Y como se esperábamos, tenemos pacientes asegurados, a nuestro seguro, que han dado positivo, ¿no? Y ellos están siguiendo los protocolos, están con tratamientos como se debe, con los medicamentos necesarios. Y, bueno, están con buena evolución, ¿no? ¿Cuántos pacientes son que pertenecen a los pacientes? En realidad, tenemos nueve, ¿no? Nueve positivos y una que ya falleció, una paciente que estaba con enfermedad de base y, bueno, no resistió, bueno. Tratamos de, bueno, satisfacer las necesidades de nuestros asegurados, ¿no? ¿Cuántos asegurados tienen ustedes registrados a los que brindan atención? Tenemos ocho mil, ocho mil y un poquito más. ¿Un promedio diario de atención, qué hacen? Algo de cuarenta consultas regulares, ¿no? ¿Hace falta de repente no estar más áreas médicas para darle la atención a sus asegurados? Sí, como yo te decía, nada es suficiente. Entonces, siempre hace falta y siempre hay quejas, ¿no? Porque a nadie se lo puede tener contento. Entonces, pero estamos tratando de hacer lo mejor que podamos y tratar de salir todos juntos. ¿Qué recomendación para los asegurados y no solo para ellos, sino para toda la población respecto a esta pandemia, doctor? Bueno, las recomendaciones es no contagiarse en primer lugar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Cuidándonos. El virus entra por los ojos, nariz y boca. ¿Ya? Entonces es lo que tenemos que cuidar. Si agarramos, tocamos lugares o superficies infectadas, nos agarramos la nariz, ojos y boca, seguro que nos infectamos. Entonces, por eso se aconseja el lavado de manos frecuente y usar alcohol.